¡En Tres Espíritas! ¡A la mesa de la clapa! ¡A la clapa! ¡A la clapa! ¡A la clapa! ¡Hey, gente! Dit is even zo! We leven in de democratie en ik heb dan 2 liedjes die ik hier doorheen kan draaien. En u mag bepalen welke dat wordt wie wil wij dit liedje horen. ¡Van, everybody! ¡Van, je he! ¡A la clapa! Niet allemaal tegelijk. Ik mag best een beetje juichen voor dat liedje horen. Goed! En wie zegt er val Nee! Zonde, no, 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 no. Dat vond gewone retiren. Maar hij zegt truly maar die liedje. Wacht no, ho. Oh, ho. Nu wé bir leben sornarows. Het komt. tekrar, 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 Alcohol, no, no, no. donc ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muyigenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Gadrú! 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 ¡Sprunga! ¡Gadrú! ¡Volvulgus! ¡Volvulgus! ¡Sprunga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, segundo día! ¡Gracias, segundo día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!